El encilaje es la mejor manera de tener alimento almacenado para alimentar el ganado en épocas de escasez. Pero hay muchos factores que hacen que este complemento sea el óptimo para sus animales. En este espacio, un ganadero nos hablará de cómo saber cuánta humedad tiene el silo. Una prueba muy sencilla y tal vez la más importante que uno pueda hacer en la misma finca es hacer la prueba de materia seca de los silos y en general de todos los forrajes. Si ustedes quieren saber qué materia seca tiene su pasto, si ustedes quieren saber qué materia seca tiene el heno que compran, el heno de pangola, si ustedes quieren saber inclusive qué materia seca tienen los granos, pueden hacer una prueba sencilla en el microondas. Para forrajes funciona muy bien. Tenemos que tener una cantidad de silo, en este caso vamos a hacer una materia seca para silo. Tenemos un silo con humedad, tal como si yo lo despicho durísimo, seguramente ahí tiene la humedad del silo. El objetivo es eliminar esa humedad para yo saber cuánta materia seca me quedó. Entonces, lo primero que hago es meter una cantidad de silo en un recipiente. Tengo que hacer el aforo del recipiente. Digamos que yo estoy poniendo mil gramos de silo de maíz en el recipiente. Y que el recipiente me pesa 100 gramos. Entonces, estoy poniendo, estoy arrancando de 1100 gramos. Luego, esto lo pongo en el microondas, en un microondas, cualquier microondas que uno pueda tener en la casa. Y empiezo a deshidratar esa materia prima. Empiezo de tal manera, le pongo primero poquito y le voy sacándolo y mirando cómo va quedando. Vamos a ponerle dos minutos, por empezar con algo. Entonces, lo ponemos dos minutos a deshidratar. Mientras tanto, preparo una báscula, ojalá de precisión. Una pesita como esta de precisión para saber cuánto me va saliendo de agua. Aquí ya previamente he hecho el descuento, el peso de la vasija. Que fueron 100 gramos, como dijimos. Y el peso de la materia prima que puse ahí del silo fue un kilo. Empiezo a deshidratar el silo, el forraje. Y cuando pasen los dos minutos, lo peso. Y empiezo a hacer una tablita a mano, en cualquier agenda. Entonces, pasa el primer minuto. Digamos que ahí ya. Entonces, sacamos esto. Sale caliente. Está saliendo, está bien caliente. Está saliendo humedad. Y empiezo a pesar. Entonces, empiezo a calcular cuánto me va quedando. Empiezo a hacer un peso de la forma más precisa posible. Ahí está. Entonces, ahí ya tenemos la primera lectura. Ha perdido un poco de humedad. Vuelvo nuevamente y meto y sigo de dos en dos minutos hasta que ya esté casi seco. Cuando esto esté completamente seco, se puede incendiar. Entonces, para evitar que se me vaya incendiar, yo tengo que poner un vasito con agua al lado del recipiente, aquí. Y accionar el microondas y esperar los dos minutos, sacarlo. El vaso sale, el agua caliente y tengo que cambiar el agua. Cuando esté terminando, las lecturas van a ser todas iguales. Entonces, si empecé con un kilo y yo estaba buscando por ahí 30% de materia seca, entonces seguramente me van a quedar 300 gramos. Con esos 300 gramos va a llegar el momento en que ya siempre me salen 300, 300 gramos. Quiere decir que ya estoy llegando a una materia seca de 300 gramos sobre mil. Cuando ya esté terminado, esto queda completamente seco. El vaso de agua es muy importante para que no se vaya a incendiar la muestra. Y es la forma como yo puedo deshidratar y puedo saber qué estoy comprando en cuanto a materias secas. Ahí se termina el experimento. La materia seca ya se puede mandar a un laboratorio para hacerle todo lo demás. Hacerle almidones, hacerle proteínas, hacerle energía, fibra de detergente neutro, fibra de detergente ácido. Todo lo demás que sea importante para diseñar la dieta del ganadero. Pero arranquen con una prueba de materia seca. Hagan esto en el internet, ustedes encuentran los protocolos exactos para hacerlo y hagan esta prueba de materia seca que es la base. Es el kinder de los hilos y la alimentación de los rumiantes.